Miren, hoy estoy rodeada de cientos de girasoles y es que en un vivero de plantas se están preparando para su festival de otoño donde habrán alimentos derivados de la semilla de girasol. Es un verdadero espectáculo natural, donde el color amarillo cautiva la atención de muchos. Se trata de Raymond Ornamentales, un impresionante jardín de girasoles ubicado en el Cantón Sitio del Niño en San Juan Opico, donde cada año esperan a los visitantes para que puedan vivir una experiencia única. En verano es la mejor floración, porque se nos da más grande, más bonito. Para este año, Paola, propietaria del vivero, está preparando un ambiente diferente, combinando el color alegre amarillo de los girasoles con el anaranjado de las famosas calabazas de Halloween. Y vamos a tener calabazas de exhibición que son naturales. Los visitantes podrán disfrutar de la hermosa vista de más de 500 girasoles, que se caracterizan por tener una conexión con el sol. Ellos giran en torno al sol. Lo que él hace es captar la energía solar. Pero de la semilla de girasol también se puede elaborar uno de los plateos típicos de nuestro pulgarcito. Lisette es la responsable de preparar unas deliciosas pupusitas de queso, que no pueden faltar en ningún festival. Pero estas con un ingrediente diferente. Es decir, su materia prima está combinada con semilla de girasol. La horneamos, luego la hacemos harina y así la vamos preparando, como preparar una masa tradicional de maíz. Y entre las bebidas están una deliciosa horchata y un atolito siempre de semilla de girasol. Lleva canela, clavitos de olor y pimienta gorda, como los atoles tradicionales. Algunos visitantes ya llegaron a conocer este paraíso de girasoles y quedan fascinados al ver esta colorida estampa y sus insólitos sabores. Probé la pupusa de girasol, que es algo completamente nuevo, no conocíamos, pero sí está deliciosa. Pero Yancy llegó bien acompañada con el pequeño Ricardo, a quien lo cautivaron estas calabazas. Me parece que es muy bonito y muy decorativo para este mes. Así que ya sabe, esta es una buena opción para disfrutar en familia este próximo fin de semana. Con imágenes de Alejandro Barrientos, Mariela Ramírez, Código 21.